Ya tenemos en la línea al diputado Raúl Flores García, él es presidente del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El presupuesto 2017 que presenta el señor presidente Enrique Peña Nieto para la Federación, también le pega a la gran ciudad de México. ¿De qué manera nos afecta? Bueno, ya tenemos en la línea el diputado Raúl Flores García. Te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Tú eres miembro de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales allá en la Asamblea, así como secretario de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura. ¿Cómo ves el paquete económico? ¿Dónde van los recortes que se están haciendo? ¿Sientes que viene con jiribilla este presupuesto? ¿Sientes que viene con jiribilla este presupuesto? Pues mira, por lo menos viene con una forma muy negativa. ¿Muy negativa, perdón? Muy negativa, porque lo que yo te podría decir es que es inconcebible que por primera vez el fondo de capitalidad forma ya parte de la Constitución. Sí. Y me sorprende mucho que no lo hayan considerado. Es verdaderamente lamentable porque se debería haber sin duda puesto por encima de cualquier otra consideración cumplir con la ley, con la Constitución. Si la idea es no cumplir con la Constitución y echar para atrás algo que fue una gran conquista, no solo de la ciudad, ojo, sino una gran conquista del país entero respecto de la sociedad que le da tantos servicios. Esa es la capital de todas y todos los mexicanos. Pero además, consideremos que más de 4 millones de personas llegan directamente a la ciudad a trabajar, a realizar servicios, a tomar conductas médicas, a la universidad, a otros estudios. Y es la entidad que más impuestos recauda, ¿no? Claro, pues sí. Imagínense esa emblemática. Y el fondo de capitalidad, pues, por primera vez estábamos en la tesitura de que fuera un fondo ya por ley. Entonces, entiendo que recortaron los fondos regionales, pero esos fondos no son parte de la Constitución. Sí, también entiendo que hay un problema de flujo por el tema del pago de intereses de la deuda y la baja de ingresos petroleros. Pero la coordinación fiscal se tiene que respetar y no se puede dejar en ceros la medida de las partidas. Es un daño muy grande, aunque al principio estaría reportando 15 mil millones de pesos ya de la totalidad. Los problemas son cosas tan importantes como el agua, ¿no? La posibilidad de más infraestructura de agua, de la ampliación de la línea 12 del metro hacia Miscoa, que es necesario, de Miscoa, de observatorio, perdón. Es necesario porque viene el tren interurbano y entonces, ¿a dónde o cuál la multimodalidad del transporte? No se está cumpliendo y se va a saturar. Observatorio. Y era un acuerdo y era un compromiso que se tenía. Igualmente hacia Chalco, recordarás que había otro proyecto que Villagalá y se habían comprometido a apoyar después de que también habían dejado la partida de ceros. En fin, pues una serie de cosas ilógicas ponen en el macizo de los ingresos también el tema del tren en México-Toluca, ¿no? Y del interurbano, pues que no es una obra de la ciudad, es una obra federal, propiamente, que más bien causa bastantes molestias en la ciudad, ¿no? Y así la cultura, así el tema de la educación, vienen a la baja y, bueno, son rubros importantísimos en un contexto en donde la ciudad tiene necesidades muy grandes y donde la ciudad sigue aportando grandes cantidades de dinero, y más bien es el mayor aportante al Producto Interno Bruto de este país. Así como se ven las cosas, ¿tú sientes que en esta propuesta que está haciendo el Ejecutivo Federal va con Jiribilla con la intención de lesionar la imagen y los intereses de la Ciudad de México con miras al 2017-2018, las elecciones? Sí, yo pienso que tiene que ver con eso y tiene que ver con la próxima elección en el Estado de México, ¿no? Creo que la ciudad sí ha tenido un tema muy notorio de disciplina de las finanzas, el tema de las propias acciones que toman los índices delictivos, las acciones en contra de las contaminaciones. En fin, creo que se está tratando de presionar a la ciudad para que de ahí surja un debilitamiento y pues deje de ser esa diferencia que hay con hoy el Estado de México, pues que es un Estado que refleja nosotros que el Estado fallido del que tanto se habla. ¿Tú consideras, señor diputado, que estos recortes que le hacen a la gran Ciudad de México no se haya hecho con dolo? Porque vemos también en el presupuesto de egresos que se les olvidó destinar recursos para el sistema anticorrupción. Estas fallas, ¿qué opinión te merecen? Porque no le pusieron un solo cinco al sistema nacional anticorrupción, ¿eh? No, ese es un tema bastante lamentable, ¿no? Creo que por eso hay que reformar el Estado mexicano porque no puede depender de la venia del presidente si una política pública se da o no, si es algo que decidió el Congreso, pues eso no tenía que ser optativo para el presidente, ¿no? Y creo que además viene que reformar el Estado mexicano. Por supuesto que hubo quien creía que traer a Trump era el máximo grado de error que podía tener que tener en esto, pues no. O sea, todavía se puede ir a más y ahí está para muestra este tipo de decisiones que la verdad son inexplicables, si no es porque se trata de forzar lo más posible el tema desde la figura presidencial. Para poder ajustar el gasto en la Ciudad de México, necesario porque ya en la ley se contemplan muchos programas que el Ejecutivo local está obligado a cumplir y obviamente se necesitan recursos, se necesita dinero. ¿Los ciudadanos nos vamos a ver afectados desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con mayor carga impositiva, es decir, nuevos impuestos? Pues yo espero que no. Bueno, lo que tendría que estar pasando, Eduardo, es... A ver, yo no sé si ustedes como medios pudieran buscar un antecedente o cualquier otro medio de comunicación en donde Peña Nieto en todo este tiempo de través de su sexenio hubiera siquiera dictado una medida de austeridad respecto del gasto corriente del gobierno federal. Yo no lo tengo registrado. Y en el caso de la Ciudad de México, pues los gastos son muy medidos. Estamos acostumbrados a una administración mucho... muy austera, ¿no? Y más bien lo que Pedro tiene es que se bajen totalmente los egresos en el gasto corriente del gobierno federal, que ningún gasto santuario pudiera pasar, ¿no? Y que pudiera darse este dinero, pues a fondear aquellas acciones sociales que no pueden esperar. Porque en la ciudad, en ese sentido, pues nosotros recaudamos una gran parte de nuestros ingresos. Somos el Estado que más recauda. Más del 50% de nuestros ingresos son propios. Para ponerlo en perspectiva, las acatecas son los recaudas del 8% de sus recursos, por ejemplo. Y no es el 50% de la Ciudad de México, recaudan el 33%. Entonces, las participaciones federales no deben llegar, pero además la ciudad genera muchos recursos. No solo por ser autógrafos de los grupos, sino por lo que los capitalinos y capitalinas pagamos de nuestros impuestos, que aparte somos buenos pagadores porque en la ciudad hay servicios. Se dice que cada mes, cada habitante de esta Ciudad de México y del país tiene que contribuir con 20 mil pesos para pagar las deudas que tenemos a nivel general como país. En la Ciudad de México, ¿qué visualizan ustedes desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como para poder retener los impuestos que se recaudan en la ciudad y hacerlos efectivamente útiles para nuestra ciudad? Lo que se hace y el público lo debe saber, creo que esto implica que no se consideran una parte de las obras, no se puede dejar de poner el tema social, pero si esta lógica sigue en esta locura, pues vamos a tener un problema serio en la ciudad respecto de las obras de infraestructura sobre todo. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal también se hará recortes, se van a bajar los sueldos los diputados, el personal que trabaja ahí, porque estamos viendo que en el ámbito federal, en el Ejecutivo, están recortando del 30 al 38 por ciento de la nómina por un lado y bajando los sueldos hasta un 20 por ciento. ¿Van a ustedes también entrar en esta dinámica? En general, todo el mundo tenemos que entender que la situación está complicada, está delicada, ¿no? Yo no, no, o sea, estamos acostumbrados, como te digo, a un tema austero, yo al menos he sido funcionario muchos años de la ciudad de México y la austeridad ha sido el signo de los gobiernos en general. No quiero decir el gasto bajo, porque la austeridad también es un concepto que a veces maneja el fondo internacional, que a mí no me gusta, yo creo que más bien se debe ser un gasto racional y en lo social no se deje de esconderar, porque los gobiernos deben invertir en la sociedad, en el desarrollo de la sociedad. Entonces, sin duda, sin duda, todo tiene que ser un esfuerzo, pero te digo, sobre todo la administración pública de la ciudad, pues viene de un tema de mucho convenimiento en el gasto, y bueno, pues sí, pero no vamos a dejar de pelear por los recursos de la ciudad, o sea, sí se va a hacer, y sí se tiene que hacer, pero eso no quiere decir que dejemos de pelear por los recursos de la ciudad, porque son recursos que deben estar contemplados y que nos parece que se está haciendo un maltrato absolutamente a la Ciudad de México, y eso no le ocurre bajo ninguna circunstancia, porque como te decía, esta ciudad tiene características que implican que debe darse otra correlación en este tema de cómo se trata la ciudad con los gastos. Mira, sin lugar a dudas, hay que vigilar esta situación, porque la Ciudad de México es una de las entidades que mayor cantidad de impuestos y recursos recauda, y debemos tomar como muestra lo que ha sucedido con estos estados como el de Campeche, Veracruz, que son los que más contribuyen en la riqueza del país, y son los que más pobres están, ¿no? ¿No vaya a ser que nos lleven a esta gran Ciudad de México a la misma situación? No, definitivamente eso no debe pasar, por el aporte que tiene esta ciudad a la economía, el gran motor económico que es, y bueno, estas ciudades donde ha podido forjarse el tema de la crisis con mayor resumbrecia, y bueno, sí sería muy lamentable que esto no fuera atendido por la federación, sobre todo, porque además ha habido disciplina fiscal en la Ciudad de México, las finanzas se manejan con mucha disciplina, con transparencia, se ha estado bajando el endeudamiento a 500 millones cada año, desde que estaba el doctor Mancera, y a contrapelo de lo que el público ha escuchado en otros estados, Veracruz, Honora, la faula, la maulita, en fin, la gran mayoría de los estados donde la ley responderá en el endeudamiento, el gasto excesivo, en fin, los créditos, sobrecréditos, han sido el signo en la ciudad, eso no ocurre, y bueno, no puede ser maltratada también por ese lado del manejo de las finanzas. Pues te agradezco mucho, diputado Raúl Flores García, presidente del PRD en el distrito federal, y también presidente de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales y secretario de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura en la Asamblea Legislativa del distrito federal, que nos hayas dado tu opinión, tus comentarios, pero me gustaría darle seguimiento, si me lo permites, buscarte en la próxima semana para que nos comentes ya en concreto qué están haciendo ustedes como fracción parlamentaria para defender obviamente el presupuesto que le corresponde a la gran Ciudad de México. Correcto, yo encantado siempre de estar repartiendo en punto crítico, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias. Estuvimos platicando con el licenciado Raúl Flores García, él es presidente del Partido de la Revolución Democrática aquí en el distrito federal. El tema... Gracias.